Hoy en día aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Para ser mayores mis contadas alegrías Para ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo vivirme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo vivirme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Me lo aprendí 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 Gracias.